de veras los tíos si tía ahí quedó todos los mil tomates que junto tío manuel y aquí con el huevo verdad tía aquí andamos dentro de las montañas y claro en busca hoy de dar una bonita ayuda entre muchos árboles ahí al fondo ya logramos ver algunas casas y ya la ayuda la traemos aquí ya se caminó bastante pero hoy acaba de llegar la ayuda ahí logramos ver más casitas claro para dar lo que es la ayuda para darles ahí un dinerito además el suéter, la bufanda y la cobija y sí que está retirado está trabajando el tío voy a ver la forma de acercarme más ahí y platicar ahí con el tío y ofrecerle la ayuda que hoy acaba de llegar está apurado el tío ellos siempre siempre ahí trabajando lo que tiene en sus manos es una coa para mí que era un zapapico pero pues no buenos días, buenas tardes tío buenos días veo que está muy apurado sí estoy trabajando un poquito un poquito sí ahí está bien no tanto pero ahí va sí o sea no mucho sí una pregunta tío para qué limpia aquí el terreno va a sembrar algo bueno aquí estoy limpiando estoy flojando toda esa tierra sí para que a veces a veces con esa forma le da la cosecha el año que viene porque ese año que pasó pues ya no se dio no se dio bien no se dio bien no se dio casi casi no se dio nada pues sí he encontrado lugares que la mazorca está bien pequeñita tío es que no creció lo mismo pasa aquí ah sí es que no creció la mazorca porque sí llovió pero la cosa es que no no creció pues no creció no creció en ocasiones también hay plaga ¿verdad? sí este la cosa es que cayó plagas ese que le dicen gallina ciega ah la gallina ciega ese cayó y lo cagó todas las raíces por eso no creció la mazorca sí llovió pero llovió pero bueno llovió pero no no dejó crecer las plantas viene usted a ver a visitarnos este pueblo porque aquí somos un campesino sí tío y vivimos muy pobre pues nuestro pueblo pues que está muy pobre porque aquí no no tenemos un puente de trabajo estamos trabajando esa tierra pero a veces se dan a veces no se dan varía sí varía sí se varía mucho y este qué bueno que vino usted a verme a conocerme así es tío este así estamos viviendo aquí tío una pregunta sí dígame cuál es su nombre mi nombre es Manuel Ramírez Ramírez tío Manuel sí tío Manuel pues nos saludamos ahora sí tío ahí está el saludo con el tío gracias tío de hecho yo por aquí llegué tío yo traigo una ayuda qué bueno esta ayuda pues si viene de lejos acaba de llegar aquí con ustedes ajá esperando me la pueda recibir tío Manuel qué bueno pues qué bueno que vino usted a dar esta ayuda pues lo recibimos gracias tío sí lo recibimos porque no queda otro pues la ayuda es lo que necesitamos así es lo que necesitamos pues así estamos este viviendo este campo pues el campo tío por nuestro pueblo es este muy este muy marginado digamos y muy lejos de la ciudad muy lejos de la ciudad este como ya este hay caminos hay carreteras pero anteriormente cuando era yo niño se caminaba se cargaba un techo de leña un techo de carbón aquí hasta la ciudad de Oaxaca ah usted le tocó caminar hasta la ciudad de Oaxaca como tengo este bolito voy este este 78 años ya casi los 80 ya casi los 80 pero ahí estoy si Dios quiera pues voy siguiendo y viviendo sí tío Manuel pues así estamos viviendo en este momento todavía en este momento tío aún así la naturaleza me voy a mover tantito tío aún así esta naturaleza está muy impresionante y para mí es increíble cómo es que están las casitas dentro de las montañas y cómo cómo es lo que el clima el clima ahí está algunas frutas como maracuyá hay mucho aquí verdad sí o la granadita aquí se da este duraznos manzanas pero ahorita ahorita ya no hay ya no hay ahorita hay ahí sembré un poco unos cuantos matos allí sí pero ya pasó el tiempo el durazno porque es durazno así es tío ya no este ya no apenas están floreando ya para medio junio julio ya va a haber fruta hasta el otro año hasta el otro año pero ya viene cercano ya pasa rápido el tiempo tío manuel sí y este sembré un poco este agapanto blanco pero también se da unos cuantos pero ya pasó el tiempo también cerezas granaditas maracuyá pues es el único que da acá lo que se da el maíz pero un año se da un año no se da se da maíz frijoles como este aquel rumbo sí se dan frijoles ¿de aquel lado? ya es clima caliente clima caliente tío una pregunta ¿hay más pueblos de aquel lado o es Peñoles el que está para acá o cuál es? no este este parte queda Santa María Peñoles ah de este lado sí de este lado y la casa que se ve aquel lado allí donde dicen tierra caliente si veo el autobús en ocasiones que viene bajando de allí ese autobús las corridas cada que son tío cada es una al día sí todos los días una vez al día una vez al día o sea sí porque está lejos o sea ese carro ha de salir en la madrugada ajá y regresa a la tarde regresa ya en la tarde ajá y mañana sale otra vez ¿cuántas horas serán tío? de viaje aquí creo que sale como hace como 4 horas creo 4 horas ya platicamos un poco así es tío Manuel es este trabajo de acá vive la gente de acá entonces qué bueno que nos vinieron porque yo me imagino que viene del valle viene de lejos también así es tío viene cansado y entonces lo invitamos que vamos a la casa gracias tío vamos a la casa a ver si convivimos un rato con mucho gusto un vaso de agua muchas gracias tío estamos y nos vamos a la casa pues yo lo sigo tío ya me encontré tío Manuel yo lo voy a acompañar al tío lo repito aquí él trabajando el tío ahora pues yo lo voy a seguir y ahí pues para entregarle lo que es la ayuda seguimos aquí al tío ahí está la chilacayota órale bueno aquí está la chilacayota y está bien bonita voy a seguir al tío y la otra hay muchas granaditas saben muy sabrosas ahí están los bonitos colores de estas flores hay una gran variedad así esta tiene otro colorcito y por aquí está otra órale gracias tío vamos a convivir un rato pero nada más mi cocina está un poco pequeñito que sea sentadito un ratito muchas gracias por el asiento tío me gustó este asiento mire este esta tarimita la cual a mí y a muchos que ahorita están viendo este video muchos nos hemos sentado en este tipo de tarimas en estas ahí está mire está más bajito si verdad tío si gracias por lo que gusta aquí tarima muchas gracias muy amable tío Manuel ahí veo que está la tía ahí sí aquí está la tía señorita cuál es su nombre tía Ignacia Pacheco Velasco ah tía Ignacia sí tía Ignacia mire ya voy a pasar aquí con ustedes para que reciban el pan para que reciban el queso chorizo y quesillo tío tío sí tía 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 dice la señora qué bueno que viniera usted a apoyar nosotros gente pobre así nos dice así dice tía Ignacia tía 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 muchas gracias muchas gracias dice gracias a usted tía sí gracias a ustedes sí a veces cuando nos vamos a comer vamos a comer casi con un chaco yo te voy a comer ah dice que esperan qué bueno que vienen a ver y esperan un ratito mientras que yo preparo la comida y hago una tortilla para que comemos todo y entonces se van así dice muchas gracias tío tía Ignacia muchas gracias tía mil tomate para que hacer la comida que vamos a comer muchas gracias tío así es sí ya estoy viendo los mil tomates tío ahí se ve están chulos ¿verdad? sí están grandecitos están buenitos sí y esto es lo que va a ocupar la tía eso lo va a ocupar la señora para que haga la comida está bien tío Manuel para que haga la comida para que comemos todo gracias tío sí órale y aquí en esta bonita cocina ya está la leña el comal está en acción con las calientitas sí y por aquí están los mil tomates y además el chile y van a comenzar a hervir sí tía gracias tía sí y ahí están las calientitas sí tía Ignacia sí gracias es que anda juntando la fruta pues ya el último que se va dando y para que se coma puedo hacer uno a ver qué ah tío gracias sí voy a tomar una tío para que se y es que ahorita al principio ajá ya había tomado una pero gracias por esta la voy a abrir tantito tío sí la voy a abrir ya la abrí sí pruébalo sí ya la abrí tantito ajá y mire qué tal qué tal quedó tío sí tío Manuel sí oiga la voy a voy a probar esta pruébalo gracias eh sí pruébalo órale para que se llevan unos cuantos para que vayan contentos y vayan tranquilos híjole muchas gracias tío decía una frutita porque es el único que hay este este tiempo yo le pregunto cómo fue tío empezó ese programa o ese proyecto cómo se podía decir y qué tiempo se va a durar y qué tiempo va a seguir este apoyar a la gente pobre o o bueno a una vez al año digamos tío Manuel sí las visitas a veces son constantes va dependiendo en los lugares que a veces también me quedan en los lugares lejos pero créanme que los voy a seguir visitando tío de hecho aquí de este mismo rumbo hay un abuelito que ya tiene un rato creo que más de un año que yo lo visité él es tío Gregorio él siempre anda vendiendo es mi primo ese señor ah son familiares son familias y al tío yo en una ocasión no lo encontré aquí sino lo encontré más lejos y le pregunté de dónde era así pues dice que anda vendiendo mozanita por allá dice no así es tío de Teogoyo y el cual pues ya estoy a punto de volverlo a visitar otra vez a él y así como lo estoy visitando a él así los voy a volver a visitar tío qué bueno y gracias aquí por las granaditas sí aunque sea uno porque no sí tío sí tío gracias sí esto ya me la estoy acabando sí gracias tío yo lo sigo acompañando gracias pues esa pregunta que hago yo pero qué bueno si voy a venir a visitar este este a ver si en cuanto también porque como está retirado está lejos tío a ver cuanto hay tiempo también porque cuanto no hay tiempo pues no puede uno salir están buenas tío sí ya cuando se da pues sí se lleva uno a la ciudad pues este se venden se venden sí se venden bastante tío pues ya me estoy comiendo otra sí come órale está bueno sí gracias tío es de mayo pero sí es mayo ya empieza a dar este cereza a la cereza tío este es de cereza ahorita lo único que logré ver es una chilacayota en las alturas tío con permiso tío como esa que está ahí allá al fondo está la chilacayota y hay varias hacia adentro pues ya comemos una frutita gracias y este lo acompaño vamos a a la cocina sí tío muchas gracias a la cocina gracias tío sigo acompañando a tío Manuel a tía Ignacia vamos a con paciente gracias tío gracias lo voy a seguir al tío ahí están las calientitas tío sí y ahí con sal sí órale ah gracias tía aquí la tía me está ofreciendo un taco yo con mucho gusto lo estoy recibiendo gracias tía Ignacia con permiso sí pues de una vez tía sí qué sabroso está el taco de la tía ya le estamos dando de comer aquí al guaguau tío sí y aprovechando aquí para que coma el guaguau eso roky ahí lo dejamos que siga disfrutando y es el que cuida la casa el roky sí 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 con la bici no hay todo yo aquí no se acuerda de comer ah muchas gracias tía dijo la señora toma una tajita de té porque ese que ese que tomamos tomamos nosotros aquí porque no hay de otro dice es lo que está haciendo ah muchas gracias gracias tío hay otro té pero no nos dio tiempo a ir a conseguirla porque hay en el monte ese que le llaman este este ¿cómo se llama? poleo ah el té de poleo ajá ha de saber muy sabroso tío manuel ay pero ahorita está muy reservado el monte porque no no puede uno bajar ajá si cuesta más se va uno para abajo híjole pues siempre con cuidado tío sí con cuidado porque ahora está muy reservado porque ya como ya se secó ya se secó hay que tener cuidado muchas gracias tío gracias sí le agradezco su apoyo y le agradezco al a nuestro señor jesucristo ellos nos conceden y ellos nos da su vida y nos da su luz para siempre para todos los días cada uno muchas gracias amén tío de veras me da mucho gusto aquí los tíos están recibiendo el pan gracias y acompañado aquí con estas este té de manzanitas que es muy tradicional todo por aquí ahí voy yo también tío pues sí toma gracias vamos a convivir un rato con gracias tío manuel aprovecha los dos sí gracias orale aquí tía Ignacia muy apurada ahora ahora está batiendo los huevos ahí ya cayó en el sartén tía sí pues Ignacia está apurada ahorita ya nos tomamos un delicioso té de tejocote y pues de veras aquí hay mucho tejocote tía ahora de veras los los tíos sí tía ahí quedó todos los mil tomates que junto tío manuel sí y aquí con el huevo verdad tía sí ahí está el huevo en salsa verde y por aquí los que nunca pueden faltar unos exquisitos frijoles preparados por tía Ignacia gracias lo que dice la señora le damos gracias que esa comida que traen ya hicimos ya preparamos y vamos a comer todos y convivir un ratito gracias tía gracias tío ahora sí bueno ahí están los frijolitos ahí están los frijoles y el huevito en salsa verde gracias tíos y vamos a comer y vamos a convivir un ratito alimentos sagrados alimentos gracias tío Manuel gracias tía Ignacia aprovecho tíos si si no se enfrían las calientitas tío y además tía Ignacia preparó una salsa de mil tomate pobremente se come los campejinos de este pueblo gracias tío provecho tío échale lo que pica tío con permiso provecho tío una salsita gracias pero así vamos a comer todo sí tío gracias de una vez le voy a poner aquí un poquito de picante al mío tío ahí está mire pues ya estoy probando esta exquisita comida y aquí con los frijolitos gracias tío vamos a comer está la combinación probando ahorita qué sabrosa comida gracias tíos provecho tíos provecho pues qué bueno que vino a verme a mi domicilio pues me cuento algo me pasé cuando era yo pequeño porque fui un éxano no conocí mi papá nada más nos mantenió mi mamá cuando era yo niño no sabía yo hablar ni sé yo dónde irme me perdí a la ciudad de Oaxaca me agarré un rumbo pero allí me encontraron unos paisanos que se llamaban Dipunto Anastasio desde aquel tiempo me encontraron y me me trajo hasta mi domicilio cuando usted se perdió era pequeño pero usted no hablaba nada de español nada de español y usted no les podía explicar de dónde venía a las personas es lo más seguro tío así así como no sabía yo explicar español los que hablaban lo que encontraron allí hablaban su español pero yo ni sé decir yo no sé decir contestar qué dice usted no podía contestar esto pero estuvo usted extraviado un mes o dos meses dos meses extraviado allí dentro de la ciudad de Oaxaca hasta que encontró a alguien que lo conoció y después pudo usted llegar aquí favor de comenzar a recibir parte de la ayuda para que se miran sus chamarritas por favor lo que dice la señora le damos gracias gracias a usted que vino a dejar ese apoyo que Dios nos concede lo que mantó ese apoyo cuántas gentes lo hicieron esfuerzo para contar este apoyo que damos gracias gracias Ignacia favor de recibir este dinero tía le dejo mil pesos tía sí tía sí y aquí a tío Manuel le dejo otros mil pesos ellos ya están bien abrigados tiempo de frío ahorita sí ahí se los dejo tíos gracias sí tíos muy amable pues yo diré lo mismo le doy gracias cada uno de ustedes que hicieron esfuerzo para conocerme cómo cómo vivimos nosotros como pobreza y también le agradezo cada uno de los paisanos que que se unieron allá o se organizaron allá así es tío y le damos gracias Dios que nos concede cada uno de ellos para que esa forma que siguen apoyando cada uno de nosotros gente pobre muchas gracias gracias a ustedes tíos ya la otra ayuda se queda en la mesa ahí se queda tenemos que seguir con nuestra labor para visitar a más tíos mientras la ayuda ahí se queda con permiso tíos ya vengo yo lo sigo acompañando voy a despedirme ahorita de las personas que están viendo el video ya vengo tíos ya vengo gracias por la bendición con permiso tíos le agradezco muchachos señores lo que puede Dios decirle gracias tío le doy a gracias muchísimas gracias que ha venido a verme a conocerme y Dios quiera seguimos a conocer para siempre muchas gracias es la hora de despedirse gracias a todos hoy dejamos una ayuda más claro llegando donde las nubes acarician la montaña gracias gracias